El que está en el arbusto, la perra inferna Voy por él, lo voy a empujar con la granada de impulso ¿Alguien quiere una granada de impulso? Tengo otra Se fue, vato, no sé con qué se fue ¿Dónde está el vato? Es un fantasma ¿Dónde está el vato? Arriba del árbol ¿Qué es eso? Ese vato de arriba no tiene nada de vida, vato Necesito empujar a un solo vato con granada de esta, el vato ¡Ah, huevo! Ahí están abajo Lo veo, vato ¡A la verga! Sacó volando machín, vato ¿Se murió? Lo mató a un fantasma Ah, no Mató a un fantasma él, queda él nada más ¿Dónde está? Aquí adentro Muerto Falta que se convierta en fantasma y lo matamos y ya está, eh Ahí está, let's go, baby Con esta niebla No, este Logan está desculado, vato No tiene culo Está como cono, ¿verdad? Está bien pinche cono, vato Está bien pinche cono Como que no le mete las piernas en el G No, no le mete, vato Le falta ese culo Está como el John Wick, también el John Wick no tiene culo No sé a qué le ven ¡Cama que no! Ese hombre va a ser mazo del mundo Pinche vato, si no tiene barba no está guapo ese cabrón Cuando estaba en las pelis de Matrix, a nadie le interesaba, la verdad Porque estaba, vato, ahí me empalaban las películas de Matrix, vato Sí, están muy buenas O sea, indirectamente, indirectamente ese vato era como el que las morras querían ver siempre, ¿sabes? Vemos ya, empezó la serie, vana pinche y yo ya rezongón El marco ¿Lo viste tú, Iván? El partido de ayer También jugó los venados, dice Julio El Julio siempre va todo bien random Como queriendo llamar la atención Todos hablando de otra cosa Dice, burro Le hace así como en el Shrek Y el Julio Burro Pues si vato Pero es como que Es como por Este vato Está como, mirad Están ahí abajo todavía Son dos vatos, dos fantasmas Hay un fantasma que no tiene vida Pero no sé si ya se curó Bueno, se ve ni verga ya Está bien oscuro Una monada de experiencias Yo soy subnormal No vi el tanque No vi el tanque Quiere morir ese No se ve nada No se ve nada Por eso te digo, salte No se ve nada ahí abajo Ah bueno, me va a salir la partida De acá arriba no se ve nada Alguien volando ¿Dónde? ¿Dónde marca? No veo No lo veo yo tampoco Nomás lo escucho Se quedó Oscurísimo aquí Ay que mello Yo nomás estoy a disparar Buenísimo Shrek Yo nomás dispara a la marca ¿Qué puso yo? El Shadow a gusto Con el Aina así Aunque no los vea Nomás apunta y dispare Nomás es un vato Ahí está Un fantasma Queda un vato nomás Tenemos que matarlo Y hacer que Que se convierta en fantasma Ay me estoy disparando De la montaña Efectivamente lo sabía Ey ¿Qué haces? Lo dejé sin vida Está atraspejado Buena Shrek Buenísima A esperar Pues hay que esperar Que se convierta en fantasma ¿Y dónde está? Anda, anda, viene por acá Está sin vida Ahí está Let's go Ese fantasma es el mismo morros Eso, eso, eso es el fan Espero Peter Eso cinco Mames a ver A la verga A la verga Me traje toda la bomba Wey Tú trajaste toda la bola No mamá Mata Dime un vato No mames Remátame Pero se voy a venir Te voy a matar Rata Te voy a matar Rata A ver A huevo Te callen Te callen Te callen A la verga Se metió en el pozo De memos No 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 Se va a morir La tormenta No mames ¿Cómo me mató? Wey Me dio Me buscó Espérate 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 Chado Es el mismo El que está ahí Soy yo Soy yo Se los espero Pinter Soy yo Es que no Vea los vatos Literal Y veo el foco De al chado Vato Ese pinche Iron Man Vato Creo que peleamos Con él El Aquaman El Aquaman El Aquaman No Vete a la verga Con la ametralladora Chingada madre Esa arma Loco Ay hue Esa arma No te deja Ni cubrirte Chado Ay que muera Andy puto Andy puto Huevo Buenísimo Nada fallaba ese cabrón Pero con fantasmas Muy perturbador La mañana del 15 Vato Antes me salió un poquito más La voz del 2 Ahorita ya no La man Es que ese tono Al inicio no me salió Me salió el perturbador Lo que te traigo Es un top Los 7 vatos Están haciendo equipo Los 7 vatos Más perturbadores Los 7 vatos Están haciendo equipo Ya no voy a hacer nada No mames No mames Es que No te diste el chiste ¿O qué? No mames No Dice No es que el Dross Siempre hace top 7 Los 7 vatos Más perturbadores Del Fortnite Número 1 La King De Iron Man Es que quedé especialista Es que quedé especialista La bateamos Ya sé El Dross La cachó Con el guante De oro Pensé que el Dross Estaba haciendo la cura El Dross No se que se agüita Este coño Los 7 vatos Los perturbadores Del Fortnite Arroba todo Ahí la veo Ahí la veo Arroba 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 Código Y Arroba Más Distrito Sí Vale ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video